bienvenidos al canal especializado en cámaras de seguridad mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial va a ser la entrega número 3 de el software smart pss que pertenece a la empresa dawa como les comenté en los vídeos número 1 que fue como descargarlo el vídeo número 2 cómo instalarlo el vídeo número 3 que es el actual cómo vamos a poder es añadir un dispositivo nosotros sabemos que ya lo hemos descargado lo hemos instalado pero ahora llega el momento de que el deber ya sea que esté de forma local o de forma remota necesito es añadirlo a mi programa al programa pss el hermano smart pss puedo tener por ejemplo en diferentes lugares del país o del mundo pero este programa me vas a integrar todos los locales por ejemplo tengo voy aquí quito cuenca tengo en este miami tengo en la china es donde sea no verdad yo lo puedo visualizarlo en un solo programa en la computadora no colocando en las direcciones ip recordemos que si tú le colocas las direcciones ip en el navegador tienes que deshabilitar todo lo que son los actos perdón habilitar todos los que son active x y eso muchas veces dan problemas verdad entonces por eso fue que cada fabricante en este caso el smart pss pertenece a la empresa dawa si fuera ha sido high vision hubiera y bms 4200 si hubiera sido el h.264 254 264 hubiera sido el software cms etc bueno continuando con el tema nosotros ya sabemos que tenemos descargado e instalado el software es más pcs ahora voy a añadir un dispositivo en el interfaz tengo la parte del menú aquí va a estar todo lo que está lo que está con azul significa que está ejecutándose ejecutándose tengo un frame 2 frame 3 frame y el del reloj el primer frame es básico avanzado y configuración entonces para poderes añadir lo tengo sin ninguno sin ningún dispositivo dispositivo están hablando que pueden ser una cámara puede ser un nbr puede ser un dvr etc eso le llaman dispositivo me voy donde dice hago clic en dispositivo haciendo clic en dispositivo se me abre en el menú me dice estoy activo en el dispositivo y yo voy es añadir manualmente si yo tuviera dentro de la misma red y la voy a ver de forma local lo puedo poner un search poniéndole las inicio y fin del segmento de red pero bueno voy a añadir manualmente y me sale esta ventana de esta forma está formado de dos áreas o dos frames información de entrada y detalle del dispositivo yo voy a poder es ingresarlo es algo pequeño en información de entrada nombre del dispositivo por ejemplo le pongo ferretería pepito tienda lolita etcétera nombre del registro puedo configurarlo en el smart pcs de dos métodos a través de la ip ip privada o pública no verdad estática o también puede hacer a través del número serial en este caso yo lo estoy cogiendo es a través de la ip le pongo el nombre de la ip 186 etcétera si una ip pública estática si es una ip privada 192 depende tipo de clase el puerto lo dejo como está grupo también lo dejo como está el nombre del usuario y contraseña esto depende como lo hayas colocado si es admin seis veces ocho etcétera y es importante que presiones el botón información cuando lo presionan el botón información lo que estás haciendo es diciéndole al smart pcs que te busque que te busque dónde está el grabador que tú le estás dándole la dirección ip o a través del número serial este busque entonces él va a llenar de automáticamente cada uno de estas cajas de texto te va a ingresar cada uno de estas cajas de texto y le presionas agregar si vas a agregar más dispositivos más locales le pones agregar más y te va a dar esta forma está poniéndole el nombre del usuario la contraseña le presionas información y te dice es un deber de 4 tiene salida de vídeo una tienda alarma 4 salida de alarma 3 son las características que tiene el grabador las características de esta forma tú ya añadidos después de esto te va a salir un listado si tienes tu primer solamente tu primer dispositivo solo vas a tener una sola fila y cuando esté en verde conectado significa que ya está activo si está en color rojo significa que no lo detecta que no lo vas a poder visualizarlo este es mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta o duda lo puedes escribir con gusto haré lo posible para contestarte tengo dos sitios web donde puedes encontrar más información y herramientas herramientas donde puedes descargar de una forma gratuita nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial el siguiente vídeo tutorial va a ser como visualizar las cámaras usando el smart pss una pequeña introducción recuerden que este canal hay muchos vídeos sobre este tema gracias